La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. La, 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 la música de barrios. Esto es el Mace, en Nueva York. ¡Siempre pa' arriba! Música de barrios para latinos. Ecuador, Ecuador. ¡Siempre pa' arriba! Música de barrios para latinos. Ay, yo estoy decepcionado. Ay, porque tú mal me has pagado. Si decías que me amabas, lo decías sin sentirlo. ¿Por qué pagas de esta forma a quien tanto te adorabas? ¿Por qué pagas de esta forma a quien tanto te adorabas? Cuando vayas por la vida sin tener un cariño y quien te quiera debutar. Cuando sientas el dolor de no encontrar el amor que corresponde a tu pasión. Ay, verás que no es lo mismo recibir. Ay, verás que no es lo mismo recibir que entregarse sin nada. ¡Ey, iluminación! Discos son más gris a mi dos monstead. Creando los éxitos en Nueva York. ¡Siempre pa' arriba! Aunque usted… no lo crea. Cuando vayas por la vida sin tener un cariño y quien te quiera ver Cuando sientas el dolor de no encontrar el amor que corresponde a tu pasión Ahí verás que no es lo mismo decidir que entregarse sin nada cambio pedir Ahí verás lo que se sienta al especial con corazón de amas con tu seguridad Ahí verás que no es lo mismo decidir que entregarse sin nada cambio pedir Ahí verás que no es lo mismo decidir que entregarse sin nada cambio pedir Ahí verás lo que se siente al especial con corazón que ama con sinceridad Ahí verás que no es lo mismo decidir que entregarse sin nada cambio pedir Ahí verás que no es lo mismo decidir que entregarse sin nada cambio pedir Siempre pa' arriba Nace la producción maestra en New York Siempre pa' arriba